¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente en esta noche. Un saludo, un abrazo a la distancia para ustedes. El Pastor Quillono, desde luego, para platicar con ustedes sobre el poder de la oración. Actualmente se están creando dispositivos extraordinarios que ni siquiera nuestra imaginación ha alcanzado a captar. Ahora, imagínense ustedes que los celulares no estarán afuera de nosotros, sino estarán tan pequeños e insertados en nuestro cuerpo, en alguna parte, que podríamos comunicarnos por el pensamiento. Estos dispositivos maravillarán a mucha gente, pero quiero decirles que esto es solamente una caricatura de lo que realmente Dios piensa acerca de sus hijos. Porque Dios nos ha dado un dispositivo superior para comunicarnos directamente al trono de su gracia. Ese dispositivo es la oración y está a disposición tuya, si tú quieres. Esta noche, platicaremos con un joven capellán que nos contará las historias de cómo ha tenido conexión total a través de la oración y ha fortalecido su vida contra angustias, pesares, pero también en momentos de alegría. Quédate con nosotros para descubrir el poder de la conectividad total en la oración. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Podemos tener un aparato muy poderoso de comunicación, pero si no hay un sistema de conectividad, de nada te serviría. Podemos orar lo que tú quieras, pero sin el elemento de conectividad con el cielo, de nada serviría. Y ese poder para conectarnos con el cielo a través de la oración es Jesucristo. Él es la conectividad con el cielo. Él es el camino para llegar a tener todos los depósitos de la omnipotencia de Dios, de la sabiduría de Dios, que nos hace falta sinceramente a todos. Esta noche platicaremos con Nelson Díaz, quien amablemente ha querido estar con nosotros. Gracias, Nelson. Gracias, Pastor, por la invitación. Un privilegio estar con ustedes y con las personas que nos siguen a través de este programa. Amén. Nelson, platícanos algo de ti para que nuestros queridos amigos, dondequiera que estén viéndonos, puedan conocerte mejor. Bien, primero que todo, no estoy tan joven. Gracias, Pastor, por lo de joven. Estás joven. Soy colombiano, nacido en Colombia. Mis padres eran adventistas cuando yo nací, trabajaban para la iglesia, así que he sido bendecido al ser formado en un hogar que no solamente creía en la palabra de Dios, creía en la oración, sino que también crecí en un hogar que servía al Señor. Y eso, de alguna u otra manera, pues, te da privilegios, pero también a veces te crea conflictos, ¿no? Y, pues, básicamente me desarrollé en colegios adventistas, así que tanto la oración como la Biblia siempre fueron elementos muy presentes en toda mi formación. Y, pues, podemos decir que básicamente ya fue casi en la carrera cuando me tocó encontrarme de una manera personal con Dios. Eso es interesante. Y de tal manera que en tu experiencia la oración cobró un realce, algo de suma importancia para ti. ¿Qué ha llegado a ser para ti la oración entonces? Bueno, pues, quizás es como respirar, ¿no? O sea, durante toda mi infancia y mi adolescencia yo respiraba, oraba, pero no reconocía ese valor porque como que era natural que las bendiciones llegaran. Y vamos a ser sinceros, esas bendiciones yo creo que Dios me las daba por mi oración, pero también venían por esa influencia positiva de mis padres, ¿no? Pero ya hacia el final de lo que es la preparatoria, que empecé a tener algunos conflictos personales y que entonces empecé a orar de manera más personal, más íntima. Entonces la oración empezó a tener una mayor relevancia porque entonces pude sentir que ya no era un asunto que fluía de Dios a través de mis padres, sino que ahora yo tenía el privilegio de conectarme directamente con Dios y entonces poder acceder, no solamente a cosas, porque cuando uno es adolescente uno pide cosas, oye, señor, señor, sino a esa serenidad que te da el decir, se lo conté a Dios, se lo presenté a Dios y ahora puedo estar tranquilo porque Dios se encargará de la situación que sea, ¿no? Fíjate que lo que acabas de mencionar me hace recordar la experiencia de Jacob cuando huye de su tierra y va a Padán Aram y allí en el camino tiene una misión y él entonces invoca al Dios de Abraham y de Isaac, pero no dice mi Dios, hasta que hace un pacto con Dios, le dice, si tú fueras conmigo en el camino y me cuidares, me guardar y me hicieras regresar con bien, entonces tú serás mi Dios. Como que hay un proceso al final de la vida de Jacob donde él llegó a tener una intimidad grande, profunda, íntima con Dios, ¿no? Sí, porque es un proceso, ¿no? Yo creo que especialmente para aquellos que crecimos en un entorno donde la oración es un elemento diario, pues te acostumbras, ¿no? Entonces, cuando tú enfrentas desafíos y entonces ahora eres tú, no tu padre, no es tu mamá, no es tu hermano mayor, no es tu maestro, sino tú quien tiene que enfrentar esa situación y dices, bueno, ¿qué hago? En la casa ahora, entonces yo oro, entonces como que dices, guau. Entonces ya no se trata de un asunto de los demás, sino que se vuelve algo más personal y yo creo que eso me pasó a mí hacia el final de lo que sería la preparatoria, ¿no? Que tuve ese momento donde descubrí que la oración era algo valioso, reconocí ese valor, pude ver hacia atrás y decir, definitivamente Dios siempre ha estado conmigo porque oraba, pero ahora experimenté de una manera más íntima, ¿no? Es como cuando uno tiene un amigo en un grupo, ¿no? Entonces somos amigos, pero cuando viene una crisis y esa persona se acerca a ti, entonces esa relación se intensifica. Lo mismo me pasó a mí. Entonces en un momento de, algunos momentos de crisis, al orar, logré hacer esa conexión con Dios que me hizo seguir adelante y entonces la oración se convirtió en esa manera como yo mantengo mi unidad con Dios en medio de la felicidad como mencionó usted y también especialmente en los momentos de crisis que es cuando la oración se vuelve como que dice nuestro salvavidas, ¿no? Sin duda alguna, sí. Alguien ha dicho que las oraciones, de las oraciones más fervientes que se elevan a Dios vienen de hospitales, cementerios, vienen de hogares desechos, vienen de momentos de peligro, vienen de momentos de incertidumbre y es allí donde te aferras con dientes y uñas de lo único que te queda. Una vez que ya has probado todo, te queda solamente un solo recurso. El recurso que siempre estuvo allí, siempre estará allí, no te dejará ni te desamparará y puedes tener seguridad de que Dios está allí para ayudarte porque tiene pensamientos de paz y de bienestar para uno. Y Él no fluctúa, Él es fiel. Sí, lo que usted dice es cierto, pero quizás también es bueno entender que la oración no solo es para conseguir cosas, ¿no? Porque a veces quedamos en esto, ¿no? Vemos a Dios como, yo le digo a los alumnos en las clases de Black de Dios, vemos a Dios como un cajero electrónico, ¿no? Yo necesito algo y voy a Dios. ¿Qué pasa cuando llegas al cajero electrónico y no tienes dinero? ¿Te molestas con el...? Oye, pues, ¿para qué está el cajero? Para darte dinero. Entonces tratamos así a Dios, ¿no? Pero debemos llegar a ese nivel y yo pienso que eso es válido en una etapa primaria. Cuando dice Pablo que todavía no somos capaces de masticar, Dios a veces es condescendiente y nos da cosas para que nosotros nos empecemos a identificar con Él y lleguemos a ese punto donde la oración no solo sea para conseguir cosas, sino que la oración sea un elemento que forme parte de tus necesidades básicas, que tú necesites, que tú no lo hagas porque tenga un problema o porque tenga una necesidad, sino que ya es algo... Es un modo de vida. Exacto. Un estilo de vida. Que se vuelva parte de tu vida, ¿no? Y ahí es cuando la oración realmente adquiere un significado relevante en nuestras vidas. Ahora, es muy interesante esto que cuando analizamos el Padre nuestro, nos damos cuenta que solo un elemento de los siete elementos que tiene la oración, un elemento tiene que ver con la vida material, el resto tiene que ver con aspectos profundamente espirituales. De tal manera que pedimos, pedimos muchas veces por aspectos materiales y olvidamos pedir por lo más profundo, pedir por aquello que nos va a capacitar para recibir todas las bendiciones tanto espirituales como materiales y sociales, emocionales para nuestra vida. Sí, y quizás más aún, Pastor, olvidamos que el orar en sí mismo ya es una bendición. Es decir, ¿con quién mejor puedo hacer yo catarsis que con Dios? Claro. Es decir, si yo me siento agobiado, si yo siento una carga, si yo siento una alegría, ¿quién será la persona que mejor me puede entender y que me va a acompañar en mi alegría, en mi felicidad que Dios me hizo? Entonces, de por sí, ya solo el hecho de doblar mis rodillas, el conectarme con Dios, el no pedirle nada, el contarle mi día, ya eso se convierte en una bendición para mí porque la oración es lo que me mantiene unido a Él. Y entonces, en ese proceso de unir, yo mantengo mi identidad como cristiano, yo puedo ver al futuro con esperanza, y entonces vienen todas las bendiciones que usted está mencionando y que tienen que ver con la parte espiritual, con la parte física, con la parte emocional, con la parte cognitiva, con todas las áreas de nuestra vida. Con la plenitud de la vida, ¿no? Porque si colocamos al centro a Dios en nuestra vida, entonces con Él vienen todas las demás bendiciones. Ahora, eso teóricamente se dice fácil, pero en la práctica, ¿cuántas veces en grandes necesidades pensamos y tenemos más confianza en expertos, en recursos, en tecnología y en ciencia? Y olvidamos que en el centro de todo, estos no podrían hacer nada si no fuera por Dios a través de Jesucristo. Porque con Él viene la salvación, la salud, la justicia, la paz, viene el Espíritu de Dios quien te guía para tomar sabias decisiones, quien te fortalece, te consuela cuando tienes momentos de crisis, de soledad. Es el Espíritu de Dios quien se aproxima a ti, si tú se lo permites a través de la oración. Es por eso tan importante que tengamos quizás como un estilo de vida de oración, donde tengamos un lugar específico y también un tiempo específico, aunque tengamos, como dice el apóstol, orad sin cesar. Tengamos el deseo de orar constantemente, pero un tiempo especial. ¿Cómo lo tenía Jesús que se levantaba de madrugada, aún siendo oscuro, dice Marcos? Buscaba un lugar retirado para encontrarse y cargar sus baterías, digamos, recibir la agenda divina para poder tener éxito en su misión. La misión que usted y yo también tenemos y que tú y yo tenemos. Entonces, siempre es bueno que asociemos un lugar y un tiempo para recargar nuestras baterías, para fortalecer, para contarle a Dios lo que nos pasa, nuestras preocupaciones y angustias, ¿no es cierto? Eso es maravilloso y yo creo que todos tenemos esa gran oportunidad. Si Dios nos da la vida, es porque tenemos la oportunidad de acercarnos al Dios vivo. Y en estos momentos, queridos, donde quiera que estés, queremos pedirte que tú expreses tu gratitud a Dios enviando tus agradecimientos a este programa. Y también, si tienes alguna petición, aquí hay un grupo de personas llamadas guerreras de la oración que están deseosas de interceder por ti, de interceder por tu situación, para que veas la gloria de Dios y no te desconecte y tengas realmente conectividad total con Dios. Ahora, se unirán muchos más que quisieran formar una red maravillosa de oración. Todos podemos hacerlo para que podamos, digamos, acercarnos y que el enemigo no pueda romper la valla donde Dios reine en nuestras vidas, en nuestros hogares. Así que en estos momentos, envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y colócanos allí tu necesidad para que aquí en el programa oremos y fuera del programa estaremos orando durante esta semana por ti. Así como lo vemos en el caso de tu vida, como creciste, en un ambiente de familia cristiana, habituado a la oración, pero que descubriste al Dios personal a través de la oración ya en tu juventud. Y durante todo tu tiempo que Dios te ha dado de vida, de gracia, también has experimentado también ese poder, ese confort, ese consuelo en el Espíritu de Dios a través de vicisitudes. Cuéntanos algo acerca de... Sí, hablando precisamente de esto de la oración como transformadora por la oración en sí misma, quiero compartir quizás la experiencia más reciente, que es un ejemplo y que volví a sentir cómo la oración me transforma. O sea, es un proceso continuo, la oración es parte del proceso de santificación, de preparación para el cielo. Mi padre se enfermó de COVID, desafortunadamente se contagió, se contagió mi hermana y mi madre, los tres estaban atravesando por esta situación en Colombia, y mi padre pues tuvo que ser hospitalizado por problemas respiratorios, por lo que pasa con las personas que sufren de esto. Yo fui, estuve allá unos días porque papi estaba en el hospital, había que llevar cosas al hospital, mami y mi hermanita aisladas en la casa, en el apartamento, entonces estaba ahí ayudando, y pues orábamos, y confiamos en que Dios iba a restaurar a papi. Y acá orábamos. Aquí oraron muchas personas, hubo mucha gente que me escribió. Y muchos grupos. Mucha gente estuvió por mi padre. Porque tu papá fue muy querido, muy amado, muy apreciado. Un hombre que se hacía querer. Mucho, mucho. Sí, entonces resulta que, pues orábamos con fe, ¿no? Gracias a Dios, yo tengo que regresar aquí, pues por asuntos del trabajo de mi familia, mi esposa y mis niñas que me han quedado aquí, y gracias a Dios permitió abrir el camino por las oraciones que hicimos para que mi hermana la mayor pudiera ir y estar con mami, con Charlotte, y ellas, gracias a Dios, habían salido del COVID, pero papi seguía en el hospital, y ahora entubado, había sido entubado. Y entonces orábamos por la sanación, orábamos, y Señor, levántalo, y nos reunimos en el culto que tenemos los sábados con la familia, y venían personas, y no, Dios lo va a levantar, y orábamos, y Señor. Pero con el tiempo veíamos que mejoraba, y entonces, pues en algún momento ya mi hermana tenía que regresar a Estados Unidos, y entonces mi hermana dice, bueno, pues yo le estoy diciendo al Señor, bueno Señor, antes de que yo me vaya, por favor tú dinos qué quieres. Y entonces empezamos de dejar de decirle, Señor, sánalo, a decirle, Señor, ¿sabes qué? Ok, eso es lo que nosotros queremos, pero vamos a confiar en tu voluntad. Amén. Y entonces, en ese proceso, yo creo que Dios nos fue preparando para entender, y así lo quiero entender yo, quizás otras personas me digan, pastor, así no es, pero a mí esto me conforta, de que era el momento de que papi descansara para un día levantarse y recibir a Cristo Jesús. Amén. Y entonces, a través de, o sea, yo puedo ver el progreso de nuestras oraciones, de una oración demandante, con fe, con confianza, Señor, levántalo, y creíamos que lo iba a levantar, a llevarnos un momento en que decir, ¿sabes qué, Señor? Hemos pedido lo que queremos, pero percibo de que a lo mejor tú tienes otro camino, o tú vas a permitir otra situación, porque yo creo que Dios no nos desea el mal, Dios no genera el mal, Dios no nos pone en aprietos, son las circunstancias, y a veces Dios se vale de esas circunstancias para fortalecer nuestra fe, nuestro carácter. Y entonces fue así que empezamos a cambiar nuestra oración. Y papi fallece el domingo previo a que mi hermanita tuviera que regresar a Estados Unidos. Yo ya estaba aquí, fue doloroso, es un proceso difícil, mi padre falleció el 30 de noviembre, es reciente. Pero este proceso de orar como familia, la oración que yo hacía, todo este proceso en el cual estuvimos tomados de la mano de Dios, nos fue preparando para no sentir dolor, porque sí lo sentimos, nos duele su ausencia. Pero para entender que Dios puede hacer de esto una bendición. Y yo alabo a Dios, porque Dios le respondió una oración a mi papá, y eso es lo lindo, que Dios contesta la oración de todos. Mi padre siempre había querido morirse primero que mami y dormido. Y se lo decía a mami, y mami pues no le gustaba hablar de eso, a mí tampoco me gusta hablar de eso. Y Dios se lo dio, porque papi descansó primero que mami, y pues él estaba entubadito, él no sentía nada, y simplemente descansó en el Señor. Entonces, me gusta la oración, porque la oración en esos momentos de crisis, cuando uno ya lo veo en perspectiva, digo, wow, cómo fue bueno Dios. Y cómo esa oración nota la transformación que vas sufriendo tú para aceptar la voluntad de Dios. Eso es sumamente importante. La oración, digamos, donde tú confías completamente en Dios, ya sea que vivas o que mueras, pero que sea para gloria de Dios, es una oración de fe, de completa rendición, entrega a Dios. Y la oración de fe, en primer lugar, trae perdón de pecados, y conforme a la voluntad de Dios y a la fe de los creyentes, podrá ser levantado o podrá descansar, como tantos otros, porque realmente tarde o temprano es, digámoslo así... Es nuestro destino por causa del pecado. Por causa del pecado, aunque no diría el destino, el destino está en otro lugar, pero cuando menos un lugar de transición, un lugar donde descansamos mientras viene nuestro Señor y Salvador en gloria y majestad para recobrar lo que le pertenece, que somos nosotros, a través de una entrega en oración. Porque en última instancia, lo más importante es esa eternidad que pasaremos con el Señor. Dado que, ¿cuánto podemos durar en esta tierra? ¿90? ¿80? ¿Cuánto quisieras vivir? ¿Cuánto te gustaría? Pues, mientras sea funcional, diría. Mientras tengas calidad de vida, todo el tiempo para ayudar, para servir, para moverte. Yo creo que es la voluntad de Dios que vivamos eso y mucho, mucho más. Y eso es lo que hace la conexión total a través de la oración. Bueno, queridos amigos, mientras escuchamos un canto con Antonino, no me dejes caer. Vayan enviando sus pedidos de oración al programa a los medios que ya han pasado en pantalla para que oremos aquí dentro del programa y fuera del aire por ustedes. Escuchemos. Tu palabra me hace confiar que estás. Cristo, ayúdame a creer. Toca mi corazón, perdido a tus pies, Cristo, hoy aumenta mi fe, escucha mi oración. Cristo, ayúdame a creer. Toca mi corazón, perdido a tus pies, Cristo, hoy aumenta mi fe, escucha mi oración. No me dejes caer. No me dejes caer. Quizás tengas alguna promesa especial que sostenga tu oración. Nelson, va a compartirnos una promesa que tiene especial significado para tu vida. Sí, quiero compartir con las personas que nos están viendo y con usted, Pastor, un relato bien interesante. Está en Lucas 5, a partir del versículo 17, es cuando traen un paralítico a Jesús. Resulta que unos amigos llevan un paralítico para que Jesús lo sane y no pueden entrar y hacen un hueco en el techo y lo bajan. Y llama mucho mi atención la respuesta que Dios les da. Voy a leer a partir del versículo 19. Pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Pero el 20 dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Yo he dado clases sobre este texto, pero en este proceso que estamos platicando de mi padre, me ayudó para entender que la respuesta de Dios siempre tiene un propósito más excelente como usted lo mencionaba. No puedo decir qué hubiera pasado si papi hubiera vivido. Yo no puedo determinar qué hubiera hecho papi a futuro. Pero lo que sí creo es que si Dios no nos dio la bendición de tenerlo con vida, si nos dio la bendición de que sus pecados fueron perdonados, porque pasó algo interesante, Pastor. Hicimos oración por él en un momento, una especie de ungimiento. Y la enfermera que estuvo ahí aplicando el aceite y eso con él, decía, él nos está escuchando porque era un momento donde su sedación era demasiado baja. Y entonces, para nosotros eso fue muy significativo, porque podemos creer, podemos creer y lo quiero creer, de que Dios permitió de que él en algún momento en ese proceso, él pudiera estar en paz con Dios. Y Dios le regaló esta bendición porque no sabemos de ningún judío que esté vivo que Jesús sanó. Este hombre murió finalmente, como usted menciona. Ese es el destino de la humanidad, como es el pecado. Lázaro que resucitó también murió. Pero este versículo me permite a mí creer que Dios le dio la bendición más grande a mi padre, que es descansar en paz con él. Para que cuando él venga, él se levantará y estará con nosotros, con su familia, que lo amamos tanto y seguramente también va a estar con Cristo Jesús, que le dio ese don de la salvación en Cristo Jesús. Queridos amigos, tenemos muchísimas peticiones de oración y quisiera invitarlos nuevamente a que se unan con nosotros a orar. La familia Gua de Balboa, recuerdémosla en nuestras oraciones, la familia Arroyo Rovira, la familia Balboa, acaba de anunciarse que mi querido amigo Joaquín perdió a su esposa, descansa en el Señor su esposa. Y el pastor Juan Ruiz, un saludo para él, pastor, nos anuncia que oremos por Iris Aguirre, está enferma de la médula espinal y los médicos no saben exactamente qué le ocurre, qué le está pasando. Está internada en Saltillo, oremos por ella. Recordemos también a la familia Ortiz por Consuelo y a la familia Monroy, por Eris Monroy, porque sus abuelitos también descansan. Vienen acá también otras peticiones, queridos, unámonos en oración, vean. Alejandro Rodríguez, oremos por él, está contagiado de COVID. Ángeles Hernández Rodríguez, Alex Rodríguez Hernández, Hijito, Roberto Hernández, Sobrinita. Ellos no están contagiados, pero piden que oremos para que ellos puedan ser librados. Por Santiago Hernández y Norma de Hernández, gracias a Elena López Hernández, queridos, entregó mi vida y mis planes al Dios de Jacob. Amén. Desde hoy dejo de pelear, de luchar mis batallas, con mis emociones y mis pensamientos torcidos, que sea Dios obrando en vida y dirigiéndola. Amén, hermana. Guillermo Gaona, hermano, hermana Edilia de Cuautla, Morelos. Sí, estamos orando, no lo vamos a dejar. Pide oración por Josmar Yair Hernández Zavala, tiene una enfermedad terminal, vamos a estar orando. No nos dicen qué, pero Dios conoce. Piden por favor orar por la pronta recuperación de Nancy y el doctor Maldonado. Tienen COVID. Tan amables de incluir también las oraciones a María Ortiz, Escamilla, Dionisia, Quiñones, Arce, Tomás, Federico Hernández, Jesús, Mar, Luna. Amén a todos para mejoramiento de su salud, porque acepten a Jesucristo como su único Salvador. Amén. Esto es en Veracruz. Ardor Núñez, pide oración para que Dios me dé sanidad. Tengo un tumor en el lado de la izquierda de mi costilla. Dios me sostiene y Dios te sostendrá. Recuerda el canto, Ardor Núñez. Estaremos orando por ti. Orar por la salud de Carmelita Hernández en Tuscla. Vamos a estar orando. Gracias por su programa. Es de mucha bendición. Que Dios te bendiga, Yemeni. Dios te bendiga. Dice que tiene cáncer en pulmones, arconas, novial. Los doctores que ese tumor no se quita, solo lo puede controlar con quimioterapia. Pero Dios es grande en misericordia y en poder. Confiemos en Él, pero entreguemos todo en las manos de Él. Confiemos, tengamos paz. Pido oración por lo urdes palos, por sanidad física, espiritual. Tiene COVID. Dios les bendiga esta noche. Quiero agradecer a Dios por las cosas que nos acercan a Él y más cuando pedimos por alguien más. Pongo en sus manos a mi papá y mi hermano, Jorge Sánchez. Muy bien. Vamos a estar orando por la tía Francisca también, que tiene necesidad de cirugía. Desde Tapachula, saludos por la salud de Rosalina Aguilar. Matilde Torres, Dios bendiga por su programa, pidiendo oración por mi esposo. Vamos a estar orando. Él está enfermo de corazón. Rosa Sánchez, hermosos temas. No me pierdo estos mensajes. Que Dios te bendiga, Rosa. Compártela con tus amigos. Yudita Aguilar, mi mamá, está muy agradecida por las oraciones. Pide que sigan orando por ella, por su salud. Se llama Rosalina Aguilar. Vamos a seguir orando. Gracias. Eso nos da ánimo. Mi Lady López, mi petición es que incluyan en sus oraciones a la familia Uscanga Mota. Perdieron a su esposa y madre por COVID. Vamos a estar orando por este hogar. María Perlina Sánchez, agradezco a Dios por el don de la vida y por mi salud. Perlina, nos alegramos contigo. Hoy especialmente pido a Dios que su gracia y misericordia sea notable en la vida del pastor Eliseo Juárez Mora. Mis primos Barak Sánchez y Roberto González. Y por la hermana Carmelita Ramírez. Vamos a estar orando por ellos. Perlina, Nicelina Gómez Valenzuela. Pide oración por la hermana Rafaela Quirós, recién diagnosticada con cáncer. Dice, Rosy López Reyes, agradezco a Dios por sus infinitas bondades. Pide por su vida espiritual. Didia Morales, agradezco a Dios por su socorro en medio de la adversidad. Por la familia Daniel Sauceda, perdón, Natalia López. Está agradecida con Dios por todas las bendiciones que le ha dado. Y oración por su familia López Vázquez. Vamos a estar orando por todos ustedes en oración. Ahora vamos a pedirle al pastor Nelson que nos dirija en oración. Ok, antes de orar solo quiero compartir un pensamiento que escribió la señora Elena Hedewaiz, escritora adventista. Y que me gustaría que cuando oremos tengan presentes estas palabras. Ella dice en este libro que se llama El Camino a Cristo. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente divina. Quizás no tengamos al instante ninguna evidente manifestación de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Y sin embargo es así. Tal vez no percibimos su acción directa, pero su mano se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura. Vamos a orar. Amén, amén. Padre eterno, gracias porque podemos comunicarnos contigo, Señor. Amén. Gracias porque en nuestras luchas, en nuestras crisis, en nuestros momentos de alegría, podemos recurrir a la oración como un elemento para unirnos con la mente tuya, Señor. Amén. Gracias porque a través de la oración somos transformados, Señor. Gracias porque podemos tener la seguridad de que en el instante que lo deseamos hay una comunicación directa con la fuente, no solamente de recursos materiales, sino también de consuelo, también una fuente de alegría, una fuente de soporte y la seguridad de que no andamos solos por este mundo, Señor. Has escuchado tantas bendiciones, Señor. Hay tanta gente enferma, Señor. Tantos corazones dolidos. Pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Amén. Que les des el privilegio que nosotros tenemos de que ellos deseen comunicarse contigo, que se relacionen contigo, que puedan unir sus corazones al tuyo para poder entender de qué manera van a caminar por este valle de sombra y de muerte que pueden estar viviendo. Gracias porque a muchos nos has levantado a través de la oración y pedimos que la promesa del Espíritu Santo sea una realidad en la vida de todos nosotros, Señor. Danos a cada uno conforme a tu divina voluntad y ayúdanos a aceptarla viendo con los ojos de la fe ese momento precioso cuando tú nos darás el mayor don que es vivir contigo por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Nelson. Gracias por la invitación, Pastor. A usted, gracias. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar un momento con nosotros para hallar paz en los momentos de oración cuando invocamos a Dios. Recuerden, el dispositivo que Dios nos dio está con libre acceso al trono de la gracia de Dios. Tu debilidad se convertirá en fortaleza porque Él te lo ofrece. Tu falta de salud se hará con salud abundante. Si te falta compañía, Él te dará su propia compañía. Recuerda, por nada estéis angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén.